Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, esta vez, un resumen del Gran Premio de Emilia Romagna 2020 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, hoy domingo 1 de noviembre se ha disputado el Gran Premio de Emilia Romagna de la temporada 2020 de la Fórmula 1. Como sabemos, se corrió en el circuito de Imola, o en otras palabras, el circuito Enzo Edino Ferrari, que regresó a la Fórmula 1 después de ausentarse desde la temporada 2007, cuya última edición fue el 2006. Y bueno, como sabemos, el ganador de esta competencia fue el inglés de la escudería Mercedes Lewis Hamilton, que además obtuvo su victoria número 93. El segundo lugar fue para el finlandés, también de la escudería de la estrella Valtteri Bottas. Y con esto, y con este doblete, el equipo alemán de la estrella consiguió ganar, consiguió convertirse monarca del mundial de escuderías por séptima vez consecutiva, y el tercer lugar fue para el australiano de la escudería Renault, Daniel Richardo, que obtiene su segundo podio de esta temporada 2020. Y bueno, además hubo un final de carrera bastante entretenido, porque recordemos que el Sefticar estuvo básicamente por dos incidentes que se han producido durante la carrera. El primero fue por el del holandés Max Verstappen, que se estrelló y rompió uno de sus neumáticos, y terminó abandonando, quedando mientras estaba en el tercer lugar, y por eso perdió el podio. Y el otro fue por el, y el otro, y el otro abandonó, y el otro incidente por el cual estuvo el Sefticar presente fue por el accidente del inglés de William George Russell. Y bueno, eso fue, así fue la carrera del regreso del circuito de Imola a la máxima categoría. Y bueno, y además, la próxima carrera de la Fórmula 1 se va a disputar el próximo día 15 de noviembre, el Gran Premio Turquía, que será en dos semanas más. Y bueno, y ahora con esto cierro este video, y felicitaciones a la escudería Mercedes por conseguir por séptima vez consecutiva su título de monarca de escuderías. Y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao.